¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El Dios de los ejércitos que nos cuida, que nos protege de todo, cualquier influencia del enemigo que quiera hacernos daño, cualquier situación de contagio, a mí, a mis televidentes, a mis patrocinadores, señor. Gracias, señor. Bendice a Samantha Gudelo, a Daniela Aguilar, a Julián Pacheco en el control técnico. También bendice, señor, a Edgar Serrano Gómez en la locución institucional, a Daniel Felipe Alvarado en la locución comercial, a Alejandro Porras y a Carolina Dueño en los community managers en las redes sociales. Bendícenos a todos, señor, y a mí también. Muchas gracias, señor. Y comenzamos esta noche con las noticias más importantes del día. Cuando son las nueve de la noche, dos minutos. Aquí están los titulares de las principales noticias del día. En Cámbalo, departamento del Cauca, estos indígenas no dejaron que el ejército capturara a Arias Niño. Una vez las autoridades encontraron a Niño, lo detuvieron, le leyeron sus derechos y lo llevaron hasta el punto de extracción para la evacuación. No obstante, no fue posible sacarlo de la zona porque los indígenas usaron a niños, niñas y ancianos para armar un escudo y proteger la huida de este delincuente. ¿Dónde estará la policía nacional? Miren, nuevamente, 12 venezolanos, todos son venezolanos. Todos los que van a cruzar acá a este lado, de Camisa Azul, el de Rosado. En Medellín, en Cámara de Seguridad, quedó registrada la balazón. En el interior de un bar ayer, o del bar llamado Ayer, ubicado en la avenida Nutibara, frente a la Universidad Pontificia Bolivariana, sujetos ingresaron al lugar y ahora en fuego contra un grupo de personas que reaccionaron y sacaron en fuga a los delincuentes. En Bucaramanga, en la calle 34 con carrera 15, esta banda de seis ratas robaron a este abuelito. Dos van adelante, uno con una carpeta que supuestamente se le cae para obligar a la víctima a parar. Cuatro lo siguen y lo demás lo roban. En San Vicente de Chucurí, la policía amarró ocho burros de esta banda de ratas que traficaban en el pueblo y en el campo desde una carnicería. Negro Jonathan, cabecilla de esta banda de delincuencia, tenía al mando el almacenamiento, distribución y comercialización de alucinógenos, los cuales se escondían en sus propias casas, las que perderán debido a que les meterán extinción de dominio. En Girón, la policía salvó de que siguieran dándole paloterapia a este rata. En el barrio Villamil, donde dos ratas robaron pertenencias de conductor de un camión de justo y bueno mientras descargaba, se le metieron a la cabina pero los demás empleados se estaban dando cuenta y les dieron unos pequeños consejos. En Medellín, en el poblado frente al tesoro, estas ñeritas paisas se pelearon hasta que sus amiguis las separaron. En Florida Blanca, este rata se entregó después de matar a otro al salir de una fiesta en la cumbre. Los implicados en la riña ya tenían problemas personales, aunque no se ha ratificado cuál fue la verdadera causa del homicidio. El señor me habla de una mala manera, de una forma grosera, yo lo atiendo bien, le pregunto que si gasolina o diésel, son 12 mil pesos. En Guamá, el departamento de Mieta, tres cobardes ratas que iban borrachos para no pagar la cantidad del vehículo, se excusaron en que el bombero dice que no los había saludado y por esa razón, entre todos lo agredieron, lo cascaron, le robaron la plata y se volaron sin pagar la cuenta. En Piedecuesta, después de la persecución, la policía capturó a Arlias Barbalocas, un rata con un arma de fuego y papeleta de bazooka y marihuana entre los barrios La Feria y Villas del Rosario de Piedecuesta. En Sogamoso y Notza, departamento de Boyacá, fueron capturados 10 ratas que delinquían en los departamentos de Boyacá, Casanar y Cundinamarca. Habrían afectado a sus víctimas en por lo menos 800 millones de pesos. En Bucaramanga, la policía capturó a Carlos Alberto Celis Jaime, de 23 años, por el efectivo de la policía, que ya le seguían el rastro. Pues ya lo estaban investigando gracias al seguimiento de inteligencia y mediante la acción de la policía nacional en el norte, se pudo establecer que alias Meñeco era el segundo al mando de la banda de alias Pichi, que todavía sostiene el negocio y el control de las drogas o del negocio de los microtráficos y de las drogas en la capital santandereana. En Puerto López, departamento del Meta. Este rata borracho en la moto atropelló y dejó heridos a tres ciclistas. En el video, ¿cómo se ve? ¿Cómo se hace el loco? Y quiere irse, volarse con la moto sin responder, por lo que debe responder el miserable rata. En Girón, dos ratas, uno con arma de fuego, atracaron a una mujer y le robaron el celular en el rincón de Girón. Me informan que a este rata ya lo capturaron, porque vive en el mismo sector donde comete el delito en el rincón de Girón que atraca a sus vecinos el rata miserable. La Policía Nacional tiene un dispositivo, especialmente la metropolitana, de 1.500 mujeres y hombres. Vamos a estar dispuestos en determinados puntos con estrategias como Caravana por la Vida. Hemos hecho mucho énfasis durante estas dos semanas en materia preventiva con nuestro grupo de infancia y adolescencia, precisamente para que ese día... En Bucaramanga, 1.500 hombres, mujeres y policías controlarán este 31 de octubre de la noche de los niños. Habrá toque de queda desde muy temprano, no pueden sacar niños a la calle. ¿Qué diferencia lo que es un buen mandatario? El gobernador Mauricio Aguilar dijo que no se permitiría y que le recomendaba a los alcaldes que no fueran a atentar contra los niños, llevándolos a pedir dulces porque los iban a contagiar. Sin embargo, el alcalde había dicho que sí, que para él no había problema. Y más claro, como no son los hijos de él, miserable, pues al final, como lo... Bueno, le tocó recular y decir que prohibía o que sí tendría ley seca y toque de queda durante la fiesta del 31 de octubre. Vamos con la primera noticia que les hemos presentado en titulares cuando son las 9 de la noche, 10 minutos. La primera noticia es en Jambaló, departamento del Cauca. Los indígenas de una comunidad impidieron que el ejército capturara a uno de los ratas más buscados de la FARC, de la Nueva Marquetalia, de Iván Márquez, y de esos ratas que se desertaron de las FARC y que ahora fundaron el movimiento Iskenueva Marquetalia. ¿Qué tal eso? Pues bien, cuando ya lo habían leído los derechos de capturado, lo iban a llevar hasta el pueblo para extraerlo, donde estaba el helicóptero y todo el anillo de seguridad para meterlo... Carajo, se cayó el celular. Las comunidades indígenas utilizaron a niños y ancianos y mujeres para impedir que el ejército se lo llevara. Aquí es donde están los derechos de la minga, donde están los que ellos reclaman si ni siquiera respetan los derechos de los demás colombianos, que tenemos ese derecho fundamental a que se haga justicia en contra de los que nos afectan en cualquier parte del territorio colombiano. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos con noticias. Gracias. 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 Cómprele a Santander y sus impuestos se quedarán aquí Así obtendremos mejor salud, mejores vías, más empleo, mejor recreación y bienestar para la región Oiga Maño, cómprele a Santander, cómprele a Espuma Santander No olvide que en Suzuki usted puede comprar desde casa en Suzuki Motocross de la carrera 15 con calle 24 O Suzuki Motoriente de la carrera 27 con calle 52 Esquira para que tengas un mejor estilo de vida a tu medida Suzuki Motoriente y Suzuki Mundo Cross le invita a mirar la cual amplia gama de motocicletas Para trabajar, para pasear, de turismo, para desplazarse a su trabajo, para transportarse con la familia Suzuki Mundo Cross en la carrera 15 con calle 24 esquina O en Suzuki Motoriente de la carrera 27 con calle 52 No olvide que en Bucaramanga, bueno al final me muestra la imagen de lo que es la pizza, ¿cierto? La, 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 perdón, la de la pizza no, la de, ¿cómo se llama? La de, la dirección y el teléfono para los domicilios Bueno, la sede principal está en la carrera 19, 14, 75 Donde nació, ahí, no busque otra parte, esa es la esquina en donde usted encuentra en Pizzería Goyo Las mejores pizzas de Bucaramanga ¿Tiene la otra imagen de los domicilios? La pizza esta huayana, la tradicional, la vegetariana, la de carne, la de pollo, la de queso con champiñones La ranchera, la mexicana, la maduritos ¿Qué otra pizza? Se me durvieron Se me, bueno, pásenme las otras imágenes, pero no se me queda ahí Vea, la pizza especial que tiene tocineta, una delicia Las pizzas de Pizzería Goyo son las más deliciosas de la ciudad Por eso yo les invito a que vayan a Bolívar Bolívar con carrera 19 ¿Qué tal esa pizza que fue la que se comió hoy Samantha Gudelo? Una pizza espectacularmente deliciosa La pizza que usted encuentra en Pizzería Goyo Goyo Pizza en el Boulevard Bolívar con carrera 19 esquina Sígame pasando pizza para que la gente se antoje Y pide el domicilio que ya mismo se los vamos a dar El domicilio de Pizzería Goyo es 316-332-2993 Repito, o el número fijo que usted encuentra en la pantalla Que es el 680-58-65 Ya se lo enviamos porque nos faltó ese Ahorita más adelante se lo volvemos a colocar para que la gente pida a domicilio La 9 de la noche, 31 minutos En Quirón la policía llegó y no permitió que siguieran dándole unas caricias Unos consejos saludables a una pareja de ratas que en moto se metieron a robar la cabina Cuando aprovechen de que los conductores de los camiones se bajan para de la carga Y dejan la puerta abierta o dejan la cabina sin seguro Pues le meten y le roban el bolso Le robaron el bolso y algunas pertenencias Pero unos empleados de Justibueno se estaban dando cuenta Y qué masajeada que le dieron Lo malo es que lo salvó la policía ¿Quién está el socio? ¿Quién está el socio? ¿Para qué lo bolestero? ¿En Miquí, gonorrea, lo ayúdtero a prender, tío? ¿Quién le robó? ¿Quién le robó? Muy mala actitud la de los policías, porque llegaron y sí, pero los capturaron, pero después de que la comunidad los tenían capturados, ¿por qué no dejan y se hacen los pendejos y llegar más tarde? En cambio cuando la víctima le va a requisar, le va a buscar las cosas, no lo dejan que lo requiesen ni nada, ahí sí veo mal a los policías, lamentablemente con estos ratas esa es la única manera de que se puede uno como tener un dulce sabor, porque los desgraciados de que son ratas son ratas y siguen haciendo de las suyas, eso es lo malo por Dios, por eso no podemos permitir que estos ratas nos sigan dañando la sociedad. Saludos para el doctor Alex Alberto García, de Gotas que cura, a su esposa Daliela que nos está sintonizando también. Saludos a mi amigo Henry Rondón, de Multiservicios Fabián, a Fabián que se encuentra en los Estados Unidos, saludo a Motero, mi hermano, desde la ciudad bonita, debe estar extrañando la comida, la gente santandereana, la música, todo. Lo mismo que saludo para mi amigo Jaime, Jaime Arenas, de Multiservicios Cade, ¿cómo es? Cade, que está en la sintonía y también para Cade, por supuesto, y para David. Saludo también a don, se me olvida, don Emilio, ahí al frente de Cade, de Multiservicios Cade, la puntilladora que tiene remontadora y de todo. Servi Oster, a mi amigo don Javier, el técnico que le recoge a domicilio los televisores, perdón, las ollas express, las cafeteras, las licuadoras, las picadoras, las planchas, los ventiladores, todo. Y más tintas y megaprinters, saludos para don Alivio Jaimes y para su esposa, doña Gladys, que nos está sintonizando con Silvia y todas las chicas, y el cliente Oñate, de la ciudad de Riohacha, que se vino a comprar hasta Bucaramanga. Saludos también al nuestro amado pastor de un... Ay, pastor, no me acuerdo el nombre, voy a tratar de encontrarlo por aquí. Que nos invita a esta reflexión, mañana jueves 29, a las 6 de la mañana, por Facebook Live, usted puede encontrar en el mes de la Biblia, que es el mes de octubre, esta gran maratón de lectura bíblica. Invitado a los 32 departamentos del país, personas que promueven que todos busquemos a Dios de la manera correcta y donde se debe buscar. Saludos a Laura Campos, a Manuel Antonio Prada, a Manuel Antonio Caro, perdón, en la ciudad de San Antonio del Táchira, lo mismo que a mi amigo William Alfredo Rodríguez Pérez, en la ciudad de Cúcuta, junto con su mamita, doña... que nos está sintonizando, muchas gracias. Igualmente para William Bolívar, en Harley Davidson, Carmen Amelia Tarazona, en Villavicencio, departamento del Meta. A Rusi, mi amigo, el fabricante de calzado, al periodista Héctor Gómez Cabarique, que está en Zapatoca, a Olga Martínez, el Zarco, en Guanajuato, Estado de México, que está en la sintonía también, a Ario Ranquel, a mi amigo Henry Herrera, el Ciego, productor de televisión y de radio, a Jesús Alirio Cocio, a Marta Martínez, también saludos a Alirio de Mastinta, Alirio Jaime de Mastintas y Megaprinter, ya lo dijimos, a Carolina Dueñez, al pastón Juan Carlos de la Iglesia Ciudad del Reino, a Julián Pacheco, a Franklin Pérez, de la óptica O20-20, ¿quién está o quién no estuvo hoy en la óptica O20-20 y que merece que lo saludemos hoy? Clientes que van y dicen que van de parte de Impacto y apoyan a nuestros patrocinadores, a nuestros anunciantes. Como esta persona que estuvo allí, ¿quién? Se me perdió. Mientras tanto, bueno, aquí está la señora Carmen Cecilia Jaimes, que está con Impacto y óptica O20-20, ya con todos los protocolos de bioseguridad, ya recibió sus gafitas y además el tinto y la aromática, que es la que me encanta, que es deliciosa, cómo nos atiende la vida. El pastor Omar Borges, perdón, es el pastor, el amado pastor de la Federación de Iglesias Cristianas de Santander, el pastor Omar Borges, qué bonita la Borges la que está haciendo usted para que se conozca a Dios, para que seamos obedientes a su palabra con todo lo que allí nos dice. En el medio de la Biblia, hay que leer la Biblia. Yo la Biblia la leo durante todo un año, hace 20 años, la he leído 20 veces y poco a poco uno va aprendiendo, porque eso es, la Biblia tiene que ser instruido por personas capacitadas por Dios. También saludos a la ingeniera Joana Céspedes, a Emily Silva, la reportera, a Freddy Márquez Amaya, el patrullero de Impacto en el Catatumbo, saludo a Motero y a Carlos Mario Niño, también a Amparo Acevedo Aldana, del atelier peluquería que está con nosotros, está pasando por un momento de dificultad por la sentida desaparición de su querida mamita. 9.37 minutos, noticias que son en la ciudad de Medellín, en el poblado, en el sector frente al Tesoro. Miren estas ñeritas paisas. Oiga pues, cómo se están agarrando hermano, vea. ¡Grabá, grabá, grabá, grabá! ¡Manu, Manu, Manu, Manu! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No! ¡Mía! ¡Cómo de puta de entre todas! ¡Mía! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Vontala! ¡Ey! ¡No! ¡Quítate, Luis! ¡No, vos, me gorro! ...luchas. No permito más errores, si no, por favor, nos hacemos en otro lado. Saludos para, ¿quién más? Para Marce Suárez, que está en este momento en la sintonía. Algún técnico de nevera me está preguntando, Marce Suárez. Sí, señora, claro que sí conocemos un buen técnico de neveras que se llama mi amigo Jaime Carriño. Vamos a ver si más adelante lo colocamos. ¿Ya bajó la de pizzería Goyo? Bueno, ¿cuáles son los números telefónicos a los que usted puede pedir ya una pizza de pizzería Goyo? Pizza deliciosas que encuentran en el Boulevard Bolívar con carrera 19. Estos son los números telefónicos. ¿Cómo así que ya lo tenían? El 316-332-2993 o el 680-5865. Pizzería Goyo, el original, pida el domicilio 316-332-2993 o 680-5865. 8.39 minutos. Noticias. En Florida Blanca. El pasado fin de semana hubo una fiesta en el barrio La Cumbre. Una fiesta en donde, que están prohibidas, pero de todas maneras salieron varios ñeritos, se estaban celebrando, cuando de pronto llegó la policía porque los llamó la comunidad y los ñeros le bajaron el volumen. Pero después de que se fue la policía, sonaron varios balazos. Pues fue que uno de esos ratas mató a otro, pero no se sabe por qué razón fue que lo mató. Lo cierto es que le pegó dos disparos. El tipo se fue con la novia en la moto. Y en la casa la mamá lo convenció de que se entregara a la policía. Este rata lo mató en una cumbifiesta de la cumbre, los implicados en una riña que ya tendrían problemas anticipadamente, o sea, era un ajuste de cuentas entre ellos, aunque no se ha ratificado la causa del homicidio. Las autoridades policiales en Florida Blanca desplegaron una operación de presión para lograr la ubicación y la captura del agresor, quien viéndose cercado, y su mamá también, le dijo que se entregara y el tipo le tocó entregarse. Será acusado del delito de homicidio. 9 de la noche, 40 minutos. Voy a saludar a televidentes que están en la sintonía. Saludos a mis amigos restaurantes solo los domingos. A Hernando, en la calle 20, 27, 26, al lado de la cocina de Cocio. Hernando, que queda ahí, como le decía, calle 20, 27, 26. O sea, de la 27 usted va de norte a sur, de sur a norte, pasa el mesón de los pícaros, y después de que pase el mesón de los pícaros, en el primer semáforo usted sube a la derecha media cuadra. Ahí está la cocina de Hernando, donde este fin de semana va a haber rumba, carranguera, con sancocho, con mute, con chatas, con sopa de arroz, con gallina, con sobre barriga. Calle 20, 27, 26. Hernando, saludo a Motero y también a mi amigo Cocio. También saludo para don Alirio Jaimes y a la señora Gladys Baca, que nos está sintonizando. No olviden que aquí están los números telefónicos para que usted llame a mi amigo el técnico de computadores, el técnico de consolas de juego y H-book, a mi amigo Paulito Esparza. Este es el número que lo puede llamar, 311-480-5562. Hay que cambiar eso, ¿no, mi amigo? Mi amigo Alejandro Porras de Inspir Diseño, porque vea cómo queda. Si usted necesita que le diseñen una página web, que le manejen la publicidad de su empresa, como la que le van a manejar a Monomono, o lo que me dice si quiere Monomono, Monomono le va a manejar también la publicidad a mi amigo Alejandro Porras, el community manager que maneja las redes sociales de impacto. Así es de que si usted quiere seguir creciendo como impacto, que tiene un millón, ¿qué están haciendo? Un millón doscientos mil televidentes, usted puede perfectamente llamarle a Alejandro Porras para que le hagan eso. Vamos a las noticias, 9 de la noche, 41 minutos. En Guamal, departamento del Meta, tres cobardes ratas se hicieron los borrachos, o llegaron borrachos, que porque el hilero no los saludó, entonces por eso empezaron a agredirlo, para no pagarle la cuenta y lo robaron los miserables. El señor me habla de una mala manera, de una forma grosera, yo lo atiendo bien, le pregunto que si gasolina o diésel, son 12 mil pesos, por lo tanto el tanqueo se va a demorar muy poco, entonces a lo que termino, cierro y tapo normal. El señor como iba a alto volumen en el carro, pues simplemente le dije buena noche, y pues él no me escuchó, ya cuando yo estaba haciendo mis quehaceres, mis oficios, me pita, me hace luces, y me llama de mala manera, y me dice que, que qué pasó, que por qué no le he echado la gasolina, yo le digo que ya, que ya eso fue, que son 12 mil pesos no más, y que como él está de grosero, pues simplemente le dije buena noche, y salí y me fui. Entonces el muchacho, pues al tanero y todo, se baja del carro, y una vez buscándome problemas, ahí es, vean, yo sin ninguna palabra, es que por qué no lo saludó, que no sé qué más, y vean, el muchacho todo humilde, se le fue, intentó salir porque pensó que lo iban a robar, y cuando de pronto el otro rata que fue atrás, lo cuelló, lo golpeó contra el piso, y mire este rata cobarde, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ahí es donde él lo casca, ¿qué pasó? No, el video se ve cuando lo casca, ponga el video al final y verá que sí, no terminó, ahí lo empuja, no, hasta que yo no diga no me quite las cosas, completo, vean, ahí el rata llega y lo tira al piso, el otro lo cogió del cuello, ¿cierto? Lo tira al piso, y mire el rata de cachucha, que borracho, vean cómo empieza a golpearlo, vean, vean, y mientras tanto el otro rata que está de cabeza de cuadro, se queda mirando tranquilo, cómo golpean así, miserables, malditos, ojalá se metieran con un varón de verdad que les, bien entrenadito, que les dé lo suyo. Las comidas rápidas, el Monomono, en la avenida Eduardo Santos, mañana va a grabar mi amigo Alejandro Porras y Carolina Dueñas, el comercial para Monomono, 635-1125-3022-2394-98, los teléfonos para que pide usted la deliciosa, mire esa hamburguesa con esa carne jugosita, es carne de primera, molida, ojo porque en algunas carnicerías, en unas plazas de mercado, la libra de carne molida la están vendiendo, disque solamente a 3 mil pesos, pero adivinen cuál carne es, carne de carnaza de cuero de la vaca, cueros que matan la res, y a los dos días, es quien saca la carne de esos cueros, le hacen un tratamiento como la que le decía, los que el alcalde Rodolfo Hernández puso a comprar carne de caballo, o venderles carne de caballo, que de animales muertos hace varios días en los potreros, compraban esa carne, le echaban un químico, y les arreglaban, le hacía pasar como carne fresca, no, donde el Monomono no, es carne que él compra y la manda a moler, así como cuando yo mando a moler la carne para la bandeja paisa, o para las albóndigas, pero no es carne de carnaza de cuero de la vaca, ojo con eso, piras porque donde el Monomono si son hamburguesas deliciosas de verdad, a propósito de hamburguesas, no se los olvide también que Halloween motero, es este 31 de octubre, en donde va a estar hasta las 9 de la noche, carrera 18 calle 48, para que usted vaya a Santanderiana de Cascos, y allá le ponga las llantas a la moto, adquiera los más baratos, porque a ver descuentos especiales, solo por ese día, 10% menos, si usted no tiene toda la plata, se la fían, le fían el SOAT, le fían las llantas, le fían los zapisados, ¿qué más le fían? le fían los cascos, le fían los impermeables, los baúles, todo en Santanderiana de Cascos, carrera 18 calle 48, a propósito de comidas, y de que le fían, y que de noche vea, desde esta noche, el restaurante Mi Viejo Sazón, que queda en la carrera, pónganme el comercial, de Mi Viejo Sazón, en la carrera 22, con calle 50, frente al parque de la Concordia, ahí el restaurante Mi Viejo Sazón, desde esta noche, caldos y comidas rápidas, hamburguesas deliciosas, en el restaurante Mi Viejo Sazón, en la carrera 22, con calle 50, en toda la esquina, y en el semáforo, frente al parque de la Concordia, para que mis amigos, los taxistas, que trabajan duro de noche, puedan tomarse un caldo delicioso, por solo 6 mil pesos, un caldo de costilla, un caldo de huevo, una hamburguesa, todo lo que usted quiera, en restaurante Mi Viejo Sazón, saludos a Andresito y a Leidy, que están en la sintonía, ¿qué dice? No puede ser, que bloquearon a nuestra amiga Yamile, no puede ser, Marce Suárez, vamos a ver si le conseguimos, al técnico en neveras, a mi amigo Jaimito Carreño, vamos con noticias, las 9 de la noche, 47 minutos, en Pidecuestas, después de una persecución, la policía capturó a este rato, a Barbas Locas, ¿cómo fue la captura? Barbas Locas, con un arma de fuego, y con papeletas de bazuco, fue sorprendido, por algunos vecinos, quienes de inmediato, le avisaron a la policía, la policía inició la persecución, y Barbas Locas, botó ese changón, con el bazuco, y todo lo que tenía, lo botó, al monte, lo botó al rastrojo, y es en ese momento, que la policía, después de que ya se había, le ha hecho un plan candado, se dieron cuenta, dónde había botado las cosas, las recuperaron, y a él lo capturaron, le dieron lo suyo, a este miserable rata, y mínimo, por porte ilegal, de armas de fuego, va a pagar entre 4 y 8 años, de cárcel, si es que el juez, de control de garantías, lo manda a la cárcel, porque la mayoría de los jueces, parece que tuvieran negocio montado, 9.48 minutos, noticias, en Sogamoso, y Notsa, Boyacá, ¿cómo fue la captura, de toda una banda de ratas, 14, que delinquían, en los departamentos de Boyacá, en el departamento del Casanare, salían de Sogamoso, hacia Yopal, hacia Oditama, atracaban ahí mismo, en la zona metropolitana de Tunga, también en Notsa, atracaban en algunos municipios, cercanos, al departamento de Boyacá, ahí cerca de Bogotá. Dos ratas, como les dice, fueron capturados, en esas dos poblaciones, Sogamoso y Notsa, porque eran 14 ratas, de dos bandas, que delinquían, en esos departamentos, y han afectado a sus víctimas, los delitos, que acumulan, son muchos, y el dinero, que se robaron, a las causas de valor, superan los 800 millones de pesos, entre las víctimas, estaría un diputado, de UAT, Cundinamarca, y una comunicadora, una periodista de Boyacá, uno de los capturados, supuestamente, habría hecho parte, del gran Úsuga, en el año 2014, además, robaban elementos, de la finca, robaban motobombas, aspersoras, robaban motosierras, robaban televisores, robaban lo que fuera, se metían a la finca, a robar, y por eso, los capturó, la policía. Vamos después, con nuestros anunciantes, ¿cierto? Vamos con noticias, pero primero, permítame, porque hay varios televidentes, que están pidiendo pista aquí, que los saludemos, claro que sí, saludos a Marce Suárez, que ya le enviamos, el contacto de la persona, que arregla neveras, mi amigo, Jaimito Carreño, el mocho Carreño, que le falta un brazo, una vez, con una anécdota, que tengo muy con el mocho, el mocho, todos lo conocíamos, que manejaba una moto, maneja la moto, y viajaba, llevaba pasajero, y con una sola mano, porque tiene el brazo derecho, no lo tiene, perdón, y solamente el izquierdo, y manejaba la moto, con el brazo izquierdo, cuando nos fuimos, para la Gómez, en la Gómez, allá al lado de Sabana de Torres, a un paseo que fuimos, hay una piscina hermosa, una piscina de aguas naturales, el mocho se botó, de una parte alta, y cuando, el mocho se botó, los otros, alguien dijo, ay, el mocho, se le perdió un brazo, se le perdió un brazo, y unas peladas, que estaban nadando, en la piscina, dentro de la piscina, al lado de él, asustadas, y resulta, que no se le ha perdido el brazo, es que el mochito, es mocho, casi que era cimiento, mi amigo Jaime Carreño, pero es un arrecho, para el tema de la nevera, las lavadoras, y los aires acondicionados, es mi técnico de confianza, la verdad, bueno voy a saludar, ahora sí a los televidentes, saludos, carajo, me ha, me tiene fregado otra vez, el aire acondicionado, saludos para las personas, que siguen comunicándose, y que están viendo impacto, mil bendiciones para todos ellos, quienes son, Luz Vargas, el C. Díaz, que dice, no le tienen, nada de miedo a las ratas, sí señor, así es, Ernesto Antonio Mendoza, que el sonido por Facebook, está muy malo, será que está saturado, mire a ver si le puede bajar, un poquitico allá, al computador de compartir, un poquitico, siquiera bajárselo, en 18 nomás, Carlos Quintero, que está malo el sonido por Facebook, me sigue diciendo, mucho ruido de hormigueo, me dice Marce Suárez, por Facebook, mire a ver si pueden mejorarlo, Mayra Pavón Monsalve, Joan Campos, Carmen Rodríguez, saludos a la señora Carmen Rodríguez Campos, o Mayra Pavón Monsalve, todo lo que usted me diga ya se escucha, por eso no es bueno que me grite tanto, también, y nada que sale, la lleva en todos los canales, no sé, BTVC me dice, que por televisión no está transmitiendo, pero yo no sé por qué, por claro, está transmitiendo, por UNEC, está transmitiendo, por TIGO UNEC también, Henry Ordóñez, Betty Roa, Profeta Francisco Tres Palacios, saludo motero, Amado Pastor, desde la Ciudad del Sol, la Bella Hija del Sol, Barranca Bermeja, Miriam Acevedo, Miguel Guerrero, Betty Roa, O Mayra Pavón Monsalve, Sandri Rodríguez, Sandrali Rodríguez, Sandrali, Blanca León, Orozman Millán Mantilla, que nos está sintonizando, muchas gracias también, y a todos los televidentes que comparten con nosotros, me indican si ya mejoró el sonido, voy a mirar un televidente a ver, qué dice que si ya mejoró el sonido, por favor, ven con esa, dice Elsa Sepúlveda, José, el señor Jaime Carreño, es todo un técnico, lo recomiendo, ah, qué bueno el cita, me alegra que no sea solo yo, bien, Sandra Jaime me dice que ya está bien el sonido, gracias, que Sandrali Rodríguez, Sandrali Rodríguez también me dice que está bien, o Mayra Pavón Monsalve me dice que ya está bien, si era que tenía alguna saturación, la nueve de la noche, 52 minutos, noticias, y después de las noticias la pausa, noticias que son en la ciudad de Bucaramanga, capturado Carlos Alberto Celis Jaime, de 23 años, por los efectivos de la Sijín, del Gaula y el Goez, que ya le estaban haciendo seguimiento, ¿dónde fue esa captura de este rato? En la zona norte de Bucaramanga. Ya le seguiré el rastro, pues era el foco de investigación por parte de las autoridades en la zona norte, alias Meñeco, pertenecía a la banda criminal de alias Piche, y al parecer era el segundo al mando de esa banda, después de que Pichi está en la cárcel con detención domiciliar en la casa, perdón, cuenta con un gran prontuario delictivo en la zona, la Policía Nacional estableció la relación con el sujeto que presentaron a Nerola de mañana en el norte de la ciudad, en el barrio Villarrosa, lugar llamado Los Tanques, donde encontraron un cuerpo sin vida en proceso de descomposición. Este rato, al parecer, Elías Meñeco fue el que dio la orden o el que mató a esa persona a las que le quitaron la cabeza y que lo dejaron tirado al lado de unas guaguas. Él presentaba un impacto en el cráneo y tenía un arma de fuego calibre 38, ni que era este sujeto, que pertenece a la red criminal de alias Pichi, y que ya le habían anunciado la muerte de este. Ese es alias Meñeco que fue capturado por las autoridades. Carnaval de remate es la isla. Del 30 de octubre al 2 de noviembre, llegan los descuentos y remates a la isla. Por compras superiores a 50 mil pesos, reclame una boleta y participe el 2 de noviembre en el sorteo de una espectacular CR4 de AKT Motos. Espere la llamada ganadora y responda, ¡Yo compro en la isla! Carnaval de remates, ¡Yo compro en la isla! Chip y Chape, la casa del motociclista. Contamos con una amplia variedad de encascos, lujos y accesorios. Estamos en la carrera 18, número 46218, La Concordia. En la óptica Ojos 2020. Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAP te fía. Habla conmigo ahora, en el 318-353-9966, y en el indicativo 7, 644-4978, en Bucaramanga. Reditec, revisión técnico-mecánica confiable. Aquí estoy en Don Buñuelo. Don Buñuelo, no solo son buñuelos, el auténtico perro americano. ¡Qué delicia esas flautas! Ni hablar de las empanadas. Las arepas rellenas, los jugos naturales. Nos vemos en Don Buñuelo, aquí en la calle 34, diagonal, al Hotel Chicamocha. Tú palé. Compre desde su casa las espectaculares motocicletas Suzuki, las compre en Mundo Cross de la carrera 15 con calle 24, o en Suzuki Motoriente de la carrera 27. Pónganme unas imágenes para no repetir las mismas. Esta Suzuki, como les dice, las encuentra usted con los diferentes descuentos que hay. Muéstrame la primera imagen y déjenmela leer. La imagen que pasó, que esos son los descuentos que dan. 15% de descuento en repuestos y 10% de descuento en servicio técnico en Suzuki Mundo Cross. Además, puede ganar casco Suzuki, kit Suzuki, kit de asesorio, lubricante. Y por compras superiores a 50 mil pesos, el 31 de octubre puede participar en diferentes sorteos. Además, en Suzuki Mundo Cross encuentra la GSX, la Suzuki Gitzer y la GSX-R. Dos motocicletas bastante rápidas que usted puede adquirir con descuentos. Por lo menos, la GSX-R. vale 6 millones 749 mil. La Burman, 6 millones 849 mil. El casco es gratis. Por eso, en Suzuki Mundo Cross de la carrera 15 con calle 24 de Suzuki Botoriente los esperamos. Hoy es día de alegría porque en casa comemos el delicioso pollo en Delipollo Campo Hermoso. Fresco, jugoso y sabroso. En Delipollo solamente usamos productos de primera calidad, preparando nuestro pollo con perfección y lograr ese sabor único que usted reconoce. Disfruten Delipollo el mejor pollo asado y tróster con el sabor que nos gusta. Delipollo Campo Hermoso, el mejor asadero y restaurante de la ciudad bonita. Saben que las empanadas deliciosas ricas, las empanadas tolimenses las disfruta en Delipollo Campo Hermoso. Usted paga 10 y le llevan 11 domicilios gratis con guacamole, picantico. La empanada tolimense es de carne mechada a diferencia de la empanada bayuna que es más pequeña. Usted las puede pedir al domicilio 652-3170 que es gratis. Pizzería Goyo en la sede principal en la carrera 19-49-75 en San Francisco le tiene pizzas deliciosas llamando a usted al 316-332-29-23 o al 680-58-65. Pizzas Goyo la pizza choripiza que es una de las pizzas más espectaculares la pizza de camarones la pizza ranchera la pizza mexicana la pizza llanera todas las pizzas las Goyo especiales usted las pide y las encuentra en Pizzería Goyo ¿qué tal esta pizza deliciosa? 316-332-2993 o 680-58-65 para que las pida a domicilio la original. Albert Martínez es piloto de moto velocidad está sintonizándolo a la familia Velázquez López en Cúcuta. Oscar Guadrón de las unidades técnicas del oriente Andrés Falcón que no se les olvide que Andrés Falcón el restaurante mi viejo sazón ahora abre desde las no todos los días desde temprano y cierran a las 10 de la noche para que las personas puedan ir a comerse un caldito de carne un caldito de huevo o bueno una chafaina cualquier cosa deliciosa y las deliciosas hamburguesas. Las 9 de la noche 59 minutos vamos con noticias ah pero primero quiero saludar a esta persona a Yesid Ortiz de Incolvit a Ilkin Manrique fiel televidente cliente de Impacto y también de Mastintas y Megaprint a Nelson Contreras que nos están sintonizando noticias en Puerto López Meta un rata borracho atropelló y dejó heridos tres ciclistas se quería volar pero los ciclistas no lo dejaron ¿Cómo nos van a parar tan huevopos? como ustedes que matan a los ciclistas por borrachos hueón por eso borrachos en Puerto López departamento del Meta en esa vía donde ese rata borracho en moto atropelló a los ciclistas iba a alta velocidad y en alto estado de alicoramiento las 9 de la noche 59 minutos en Girón un rata miren este rata con un arma de fuego esta mujer estaba hablando en la calle la tórtola esta es que da papaya también la gente no estaba hablando por celular en la peatonal del barrio cuando de pronto aparece un rata que le apunta en la cabeza con un changón y le roba el celular pero miren ahí está vea ese rata tan arrecho el hijo de madre pero ahí se parece que lo capturaron hoy mismo porque ya quedó identificado con las cámaras de seguridad y eso es material probatorio suficiente para que con el arma de fuego no solamente le den hurto agravado y calificado sino porte y tráfico y tenencia de armas de fuego y municiones en Bucaramanga señor general Luis Ernesto García ¿cómo es que la policía va a controlar las caravanas de ñeros? pues hay toque de queda hay prohibición de circulación de motos hay no se puede hay ley seca no pueden salir ni moto ni nadie a la calle el 31 para evitar las aglomeraciones y para proteger a nuestros niños niñas y que los niños que son más fuertes no vayan a contagiar a los adultos cuando lleguen a la casa general buenas noches la policía nacional tiene un dispositivo especialmente la metropolitana de 1500 mujeres y hombres vamos a estar dispuestos en determinados puntos con estrategias como caravana por la vida hemos hecho mucho énfasis durante estas dos semanas en materia preventiva con nuestro grupo de infancia y adolescencia precisamente para que ese día los padres de familia celebren en casa en lo posible no salgan a las calles ni a los centros comerciales evitar las aglomeraciones el ministerio de salud ha hecho mucho énfasis precisamente en evitar estas aglomeraciones los niños y los menores son súper contagiadores este contagio también se lleva a las casas especialmente cuando se trasladan los paquetes cuando se entregan dulces y por eso la policía nacional no solamente va a estar en un tema preventivo sino también está muy articulado para intervenir aquellas fiestas también clandestinas que los adultos también intenten desarrollar ya hay información por redes sociales esta información se viene recaudando por inteligencia un trabajo muy articulado también para intervenir aquellos puntos en los cuales por información sabemos que se van a realizar fiestas clandestinas en el área metropolitana hay varia información especialmente en fincas aledañas en el municipio de Lebrija por colocarle un ejemplo en Florida Blanca igualmente hay sitios digamos públicos que en otra hora se utilizaban para otro tipo de actividades y en este momento tenemos información que nos va a permitir de manera articulada llegar a estos sitios no solamente Policía Nacional sino las Secretarías de Salud Secretaría del Interior la Caravana por la Vida es una estrategia fundamental porque allí nos articulamos todas las instituciones las felicitaciones y definitivamente necesitamos autoridades que actúen en beneficio de la salud no como el alcalde Bucarabanga primero dijo que él no iba a perjudicar el comercio que él no iba a decretar ni toque de queda ni ley seca pero después le tocó recular echarse para atrás le salió el tiro por la culata porque el gobernador dijo le sugiero que no vayan a ver ningún tipo de permisos para que hayan caravanas de ñeros en moto ni tampoco para que hayan borrachitos ni niños en la calle contaminados hay que proteger a nuestros niños y niñas bien gobernador y le tocó recular al alcalde de Bucarabanga y dictar el decreto señoras pero va a estar protegiendo a los del vecino país que están llegando entonces dice que les va a hacer un nuevo campamento un albergue para las personas que llegan del vecino país y le dan comida y cuando a los que han sufrido los tratos populares les están dando siquiera un mercado ah pero yo conozco muchos le voy a mostrar que hay gente del vecino país que están recibiendo subsidio el como es el bono vital lo están recibiendo pero los abuelitos a los enfermos a las familias que trabajan y que están sin trabajo a los zapateros a toda la gente que está mal nada bueno gracias señor Dios todopoderoso bendícenos esta noche danos salud señor danos vida toma tus nuestros pensamientos toma nuestros sueños señor para que tengamos una noche placentera nos encomendamos a ti amado señor y te damos gracias para que todos seamos bendecidos por ti bendice a mis televidentes a mis patrocinadores y a las personas que aquí trabajan conmigo en el nombre de Jesús amén dos al pecho uno arriba chao aquí termina impacto el Gracias por ver el video